Ya se va No vuelvo a amar De traición de amor Que no perdonará Nuestro amor Fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tardé para implorar perdón Si mi amor se fue Qué se yo Cuando tengas un amor No juegues con él Porque llega alguien que cambia Y ni cuenta te ves Y lo que pasará Tú ya lo sabrás Mi alma te querrá Tú dirás Si ella me quería a mí Y qué bueno que ella la hizo cambiar Y mi castigo será el no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Cuando tengas un amor No juegues con él Porque llega alguien que cambia Y ni cuenta te ves Y lo que pasará Y lo que pasará Tú ya lo sabrás No juegues con él No juegues con él Y lo que pasará Y lo que pasará Si ella me quería a ti Culpa mía por haberte engañado así Engañado así, ya se va, ya se va, la mujer que más quiero ya se va, tú dirás si ella me quería a mí, culpa mía por haberte engañado así. ¡Gracias!